Bueno, estimados suscriptores, ahora vamos a combinar todos los pasos en una canción muy popular y se llama Carmen. Carmen, se me perdió la galenita, por el visto del Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti el Nazareno, a ti el Nazareno, a ti el Nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco, y el Nazareno de tus cabellos, Carmen, y el Nazareno de tus cabellos, y el Nazareno de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Carmen, se me perdió la galenita, por el visto del Nazareno.